Evangelio de hoy, jueves, día 10 de agosto, San Lorenzo, martes. Muy buenos días. Hoy escuchamos en la brevedad del Evangelio, bueno, por lo que no solamente Cristo ha predicado, sino lo que ha vivido y así también lo vivió San Lorenzo. Bueno, felicitamos a todos los Lorenzos, que es la entrega de su vida, una vida que ha rescatado la nuestra, es decir, una muerte que ha traído vida, porque nos dice el Evangelio que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, nunca va a dar fruto. Y el que quiera servirle, el que quiera seguir al Señor, que se ponga detrás de él y lo siga, porque realmente no es lo mismo morir que morir para dar vida. Y Cristo ha muerto para dar vida y San Lorenzo mártir murió en esa parrilla para dar vida y dando vida glorificando, glorificando a Dios. Y todo porque, ante todo, quiso servir al Señor como diácono que fue, quiso servir a los más pobres, a los más necesitados. Y cuando le piden cuentas, le dicen que tiene que traer todas las riquezas de la iglesia, que bueno, no las puede estar repartiendo, sino que las traiga al rey. Y San Lorenzo lo que hizo fue ir por todos los sitios recogiendo a cada uno de los pobres a los que ayudaba y llevárselos. Y les dijo, esta es la gran riqueza de la iglesia, los pobres, los más pobres. Y eso le conllevó la muerte, pero una muerte para dar la vida. Pues que se lo pidamos así hoy al Señor, que realmente nuestra vida no sea un lucirnos, sino que nuestra vida sea un morir para dar vida, para dar fruto. Buen día en el Señor.